Como nube en el desierto, como fuego por la noche Tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios Una tierra prometiste, iluminas los senderos Contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida Alimento que nos sacia, esta hambre y sed de ti Es la fuente de la gracia, es Jesús e Eucaristía Entregado por nosotros, como una ofrenda de amor